Música Según la teoría en el conservatorio me enseñaron que música es el arte de combinar los sonidos Pero vine a vos, Fidela, que me lo destransforme esta versión tan cuadrada que tengo Arte es más que, ¿no? ¿Combinar un sonido la música? Sí, sí, es verdad que dicen que algunos sonidos no son para el oído humano, no sé ¿Vos sos consciente de lo que has hecho durante todos estos años con la música y en la Argentina Desde tu primera banda hasta hoy? ¿Vos sos consciente de lo que has hecho durante todos estos años con la música y en la Argentina? No, no, yo más que nada miro para adelante y bueno, me dejo llevar por el día a día Pero sí, a veces hago mi raconto y recuerdo y bueno, sí, pero más que nada miro para adelante También me encantó la historia de tus padres y sobre todo la historia de Enrique ¿Qué es hoy Enrique en tu vida? No, bueno, una gran influencia Yo creo que él tuvo mucho que ver en... Si bien no fue que él quería o quiso que yo fuera cantante o que me dedique a la música Que yo sepa, no, no era lo que él quería, pero sin quererlo Fue una de mis principales influencias a la hora de meterme en la música Y pienso que también, sin quererlo, me enseñó cómo moverme en la música También te he entendido que tu papá fue uno de los grandes luchadores por la raza negra acá en Argentina, ¿no? ¿Tiene que ver también en la decisión musical de tus últimos años esta influencia y esta lucha por tu papá y por el amor y por la igualdad? Sí, pensá que él, más o menos en los años 80, tipo 85 Empezó con el Comité Argentino en contra de la apartheid En el año 85 Y yo le dije, no, que mi papá, ¿qué hace? Está en el Comité... Creó el Comité Argentino en contra de la apartheid Nah, dejate de... ¿Qué? No lo puedo ni pronunciar ¿Qué dijiste? ¿Quién? Sí, que Nelson Mandela ¿Quién? Y bueno, con el paso del tiempo Bueno, fue... Eso se fue haciendo conocido Se fue haciendo conocido Se fue haciendo mundial todo, ¿no? Y bueno, en su momento mi papá fue a Sudáfrica Cuando fueron las elecciones que ganó Nelson Mandela para presidente Fue como un veedor internacional, ¿entendés? Allá para las urnas, la votación Y bueno, finalmente Nelson Mandela fue presidente y todo Se supo, ¿no? Quiera o no, me influenció Digo quiero o no porque yo vivía ahí Y entonces me empapaba de todas esas cosas, ¿viste? Ahora que lo pienso También me dieron mis padres, ¿entendés? Y creo que eso fue también Lo que me hizo bucear, introducirme Profundizar en la música No solo en lo sonoro Sino también en las letras Y en todo el trasfondo Que había en cada época De cada estilo musical O el significado de cada letra, ¿no? De las letras La verdad que es hermoso Escucharte no solo arriba del escenario O a través de un disco Esta gran posibilidad que me diste En esta tarde Casi londinense, digamos Por el clima Es un placer Y el 30 entonces Pago la entrada, ¿no? O la conseguí gratis No, te conseguimos No, te conseguimos